Un modelo que tiene más de 40 años trabajando de manera orden en territorio mexicano y que con fortuna el municipio de Tlatlauquitepec desde hace 9 años precisamente llega con el entusiasmo de poder cumplir una meta que muchos tlatlauquenses y muchos ciudadanos de municipios aledaños teníamos esas ganas de que llegara a Tlatlauqui una institución con estas características, características que implican pues de alguna forma cumplir con metas educativas y traer educación superior tecnológica cercana al domicilio de cada uno de los habitantes del municipio de Tlatlauquitepec pero por otro lado también de los municipios y hasta estados vecinos en donde tenemos alumnos que forman parte de la institución y que sin lugar a dudas ya han egresado. Para nosotros de verdad informarles y comentarles a los medios de comunicación, a todo el público en general, a todos sus televidentes, a todos sus radioescuchas, a la ciudadanía en general, que el Instituto Tecnológico como le estaba citando cumplimos el 6 de septiembre nueve años, nueve años precisamente en donde ha costado trabajo, ha sido complicado sin lugar a dudas, pero también debemos manifestar que en el Instituto formamos parte un conjunto de seres humanos que tenemos el compromiso de trabajar todos los días en favor de nuestros estudiantes, en favor de la población en general, porque el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec es un agente educativo, es un agente social que tiene el fiel compromiso de transformar sociedades. Nosotros con ese fiel compromiso, con ese ímpetu y esas ganas, pues hemos decidido reconocer este trabajo que muchos pioneros han trabajado y han desarrollado y que hoy precisamente integramos un comité rumbo al décimo aniversario, en donde de alguna manera cumpliremos varias metas, varias actividades, en donde incluiremos actividades de tipo deportivo, tipo cultural, tipo científico, actividades que están integradas en un calendario a lo largo de un año, para que el próximo 6 de septiembre de 2020, con manteles largos, celebremos el beneplácito de los 10 años, el décimo aniversario que colocará nuestro Instituto como lo que hemos querido todos aquellos que somos acorazados, que sentimos la playera, que sentimos de corazón lo que ha costado consolidar a este Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec. Es un orgullo para mí ser acorazada parte de esta planta docente y administrativa que conforman el tecnológico y decir que el tecnológico se ha preocupado por ofrecer una calidad académica, por certificarse en la norma ISO 9000-2015, también se certificó ya en la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación en el trabajo, también se certificó ya la carrera, se acreditó la carrera de contador público y estamos trabajando para que se acredite la carrera de innovación agrícola y de agricultura. Todo esto con miras a que se consoliden los programas educativos que se están ofertando en nuestro Instituto. Actualmente, como coordinadora de este noveno aniversario y rumbo al décimo aniversario, que va a ser sin duda alguna un gran evento y de gran emotividad para todos nosotros. Pues es un gusto el día de hoy presentarles a ustedes nuestro programa de actividades conmemorativas rumbo al décimo aniversario. Quiero comentarles que todas estas actividades fueron planeadas considerando aspectos culturales, deportivos, sociales y por supuesto también ambientales, donde les estamos invitando a todos los alumnos de nivel superior y medio superior a que participen con nosotros. Por tal motivo, quiero presentarles lo que se va a realizar durante todo este año, como decía el doctor Sergio. Vamos a empezar en el ejercicio 2019 en octubre con un concurso de poesía y oratoria. Posteriormente, en el mes de noviembre, vamos a realizar un concurso de fotografía. Para cerrar 2019, en diciembre, se realizará un círculo de lectura con una actividad que se llama Sembrador de Libros. Para iniciar nuestro ejercicio 2020, pues vamos a tener en el mes de enero un café literario y una feria del libro. Durante el mes de febrero, como les comentaba, son actividades ambientales. Vamos a realizar una actividad deportiva ambiental vinculada con varias instituciones de nivel medio superior. Asimismo, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, tendremos un foro de mujeres líderes aquí en nuestro municipio. En el mes de abril, habrá un concurso de ciencias básicas que estaremos vinculándonos también con instituciones de nivel medio superior. Para el mes de mayo, se realizará la Feria de Innovación y Productividad. Durante el mes de junio, estaremos invitando a todos nuestros egresados de la institución a un encuentro que le denominamos Encuentro de Egresados 2020. El objetivo de compartir este cartel es para que toda la ciudadanía pueda conocer las actividades, pueda estar enterado de todo lo que se va a estar realizando mes con mes, y pueda participar porque el instituto es de este municipio y sabemos que tenemos que hacer participio a todos los habitantes de este lugar. Y bien, sabemos que estas actividades requieren toda una planeación, una logística, y esta logística se lleva a cabo con el apoyo de todo el personal que elabora en este instituto. Solo quiero decirles que gracias al liderazgo de nuestro director y al trabajo en equipo en el que nos hemos integrado todos los del personal, es cómo podremos llevar a cabo estas actividades que se van a estar desarrollando en cada mes que haya mencionado. Estamos trabajando muy de la mano con los jefes de división, los jefes de carrera, y bueno, pues no puede faltar el actor principal de nuestro tecnológico, que son los alumnos, definitivamente. Y bueno, sí comentarles, de entre las actividades académicas que estamos desarrollando en el tecnológico, de entre muchas, comentarles que se desarrollan proyectos integradores, participamos en concursos como Exposciencias, Encuentro Nacional de Ciudad de Innovación Tecnológica, el concurso de Ciencias Básicas, y por supuesto, mis compañeros docentes, haciendo investigación hacia el interior y exterior del instituto. Sí, dentro de las actividades sociales, probablemente ustedes han visto actividades que han desarrollado nuestros alumnos, nuestros docentes, la parte administrativa.